¡Saludos para todos! ¡Qué día tan esplendoroso tenemos hoy! Es un partido de altísima calidad. Ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo. El clima es sensacional. ¡Qué a gusto estamos, doctor! Y el ambiente del público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus finturistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. Por si alguien no se había dado cuenta, aquí ya estamos rodando la pelota. ¡Espegó directo! ¡Lo consiguió! ¡Gol, gol, gol! Deben estar en la tierra a soñar, pero lo tienen merecido. Aunque, es cierto, que deben aterrizar sus ideas. Impresionante esa papa caliente, no la agarra nadie. El portero seguramente se imaginó que le iba a pegar a gol, pero no pudo hacer nada, ya que venía a máxima velocidad. Abrió en el marcador en los primeros minutos. Saque desde la banda. Y esa es una forma de hacer enojar a sus compañeros. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Y va para adelante. Se emplea a fondo en el costado. Milagrosamente le llega directo el balón. Va rumbo al arco. Y prueba de nuevo. Es cierto, que va en un comienzo brillante, pero van a tener que empezar a aprovechar esta situación tan prometedora. Como tigre sobre la pelota. Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. Busca colarla. Recibe el pase en el área. El golpe de cabezazo. Está dentro. Es un gol para celebrar. Realmente están metiendo mucha presión. Tremenda técnica de cabeceo. Valió todo. Este es un ejemplo de buen cabezazo. Buena reacción. y envió la pelota hasta el fondo del área. El encuentro está a 2 a 0. El partido estaba muy activo con el 1 a 0. Ahora deben defender esta meta. ¡Esto es muy buena! Julio va a disparar. ¡Lo hizo! Busca su delantero. ¡Vaya vuelo! ¡Ya la tiene de nuevo! Maroni. Intenta filtrar. Mira el defensa sumándose al ataque. ¡Esto es la buena! ¡Atención con el discuero! ¡Patea de nuevo! ¡Qué gol acabamos de ver, amigos! ¡Increíble! La forma en la que terminó empujando la pelota, aprovechando el error. Aplauso bien merecido para este goleador fantástico futbolista. Buena jugada y grandísimo gol. Ahora la diferencia es de un gol solamente. Están muy cerca de empatar el partido. ¿Podrán lograrlo? Es obvio que creyó tener una oportunidad. Sabemos que no era sencillo anotar desde esa distancia. ¡Beltrán! ¡Sánchez! ¡Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón! Julio Furch, Julio Furch, Julio Furch. Tiene que aguantar un poco. Se emplea a fondo en el costado. Maroni. ¡Atención, que viene el gol! ¡Lagarró sabroso! Deja en claro la defensa que no habrá problemas. ¡Pelota a la derecha! ¡Acaba el primer tiempo! ¡Ha pasado rápido con ambos equipos compitiendo en calidad y buen puesto! Señor Martiroli, me parece que este ha sido un partido sumamente emocionante que deja a todos con muchas ganas de más. Sin embargo, ahora veremos a un entrenador que tratará de ejercer mucho mayor control. Solo nos queda esperar que lo hagan de nuevo usando un estilo similar. Un solo gol lo separa el marcador. Está dos por uno. A ver qué pasa en el complemento. ¡Se reanudan las acciones! Maroni. ¡Qué jugador, madre mía! ¡Recibe el balón! ¡Aprovecha la oportunidad! ¡Qué buena bola! Le pusieron la verdad y terminó un disparo portería. ¡Qué gran capacidad y qué gran visión! Recibe la pelota e inmediatamente después remata portería. ¡Qué gran oportunidad! ¡Qué gran oportunidad! ¡Espectacular parada del guardameta! Se la puso fácil al portero. Un buen intento, pero dirigido justo hacia donde estaba el guardameta. ¡Acaban con el impacto! ¡Hombre! ¿Y eso qué fue? Muy buen ataque. Saben perfectamente lo que están haciendo. Guadalajara. Prepara el cambio ya que se veía venir en los minutos recientes. Maroni Julio Furch Ah no, bueno, esas no se pueden perder Impresionante disparo Que gol señoras y señores, que gol Supongo que esto es lo que se llama una definición para la foto Esto es lo que mejor hace Estaba a una distancia ideal Y tenía el ángulo perfecto Y dijo, ahí te va Y ahí viene otro cambio más Se incorpora un corredor habilidoso Que es muy rápido con el balón Será una útil válvula de escape para el equipo Las cosas vuelven a estar como al principio Los equipos intercambian golpe por golpe Parece una película de acción Beltrán Le ganan como si estuviera hecho de hunde Torrex Beltrán Le pega desde ahí El fortuna de fútbol No era un tiro fácil Pero consiguió conectarlo Y se topó con el portero Impacta al arco ¿A dónde le pegó este muchacho? Mala fortuna para aquellos Porque no lograron la alotación Pero nuevamente Podremos ver que se sienten Muy cómodos al contraataque Tenemos otra modificación De forma consecutiva Torres Jugaron un poco retrasado La ha golpeado en largo Esta jugada promete Pero casi ya no tienen tiempo Beltrán La mete por ahí Buen despeje Enorme despeje Ese disparo nos dejó perplejos Doctor Torrex Despeja el balón Beltrán Se mete un camisa De once varas Y se marcó el tiro libre Esa era la amarilla Pero el árbitro interpretó Que la falta No merecía tarjeta Está un poco lejos Para hacer un disparo certero Pero bueno ¿Por qué no intentarlo? Igual es un golazo de bandera Que buen intento Pero un poco desviado Tal vez cruzó el disparo levemente Y eso hizo que se desviara Fue sumamente desafortunado Están desaprovechando Lo que podría ser Su último chance En este juego Necesitan atacar Por las bandas O mandar el servicio Al área Para que alguien remate Julio Furch Abre la jugada Completamente Corre y sigue Y sigue Tira el centro Ahora sí Vámonos Con todo el contraataque Maroni Julio Furch Melota bien jugada Para él Torres Consigue meter Un pase cruzado Intenta abrir espacios Pues mete un disparo Por un momento Todos aguantaron La respiración No me ha quedado Hizo el silbato El partido ha terminado Nadie pudo romper Aquí el empate Entre estos dos equipos Pero los enterradores No estarán muy preocupados Porque el juego Ha sido en general Magnífico El empate demuestra Que ambos equipos Se apajaron La granusora Solo por eso Me parece que fue Un choque muy interesante Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video